Bueno, Jereford tiene los orígenes en la Mesopotamia hace muchísimos años, fue la primera raza en establecerse. Hay cabañas que tienen hasta 100 años de antigüedad, como la de Morroberner, La Estrella. Se adaptó perfectamente a la zona, por eso está tan desarrollado. Es la zona donde, junto con la Patagonia, donde más Jereford hay en Argentina. Y llega, vamos toda entre ríos, todo corriente, hasta la zona de Mercedes, donde recién empieza a haber algo de Brafford. La verdad que se adapta muy bien al clima, a los pastos, a la zona. Jereford creemos que es la mejor raza para la Mesopotamia. Mira, la Asociación Argentina de Creadores de Jereford dividió el país en zonas para tener una mejor llegada a los criadores. Así se formó la zona mesopotámica hace como seis años. En este momento yo tengo la suerte de presidirla. Nos reunimos siete, ocho veces al año. Apoyamos a todas las rurales en la organización de las exposiciones. Hacemos una o dos jornadas anuales para difundir la raza, explicar sus características. Y hacemos también seminarios de actualidad sobre destete, sobre sanidad, sobre selección de reproductores. Tenemos un remate anual especial de vientres seleccionados para la gente que quiera mejorar su Jereford o acceder a la raza o el que ya está en la raza a mejorar genéticamente. Se hace un remate especial de vientre anual con mucho éxito, con muchísima hacienda, toda registrada. Apoyamos a los inspectores Jereford para que marquen en la zona. Un Jereford marcado significa un Jereford de calidad, que ya está supervisado. El que quiera comprar una hembra Jereford registrada sabe que no tiene que revisarla porque ya está supervisada por los inspectores, ya pasó un control de calidad. Lo mismo con los toros. En la zona tenemos los toros registrados y los S barra, que es un toro superior. Y el toro superior también es superior dentro del rodeo de los registrados. Es casi como comprar un pedriguer. Con lo cual la marca puro registrado en Jereford es una marca de calidad. Bueno, el grupo mesopotámico colabora, apoya todo esto, difunde la raza, hace como te decía recién las jornadas y nos reunimos para ver las inquietudes de los productores y ver las necesidades locales, que después transmitimos a Buenos Aires, a la comisión directiva, para que ellos busquen las soluciones a los problemas locales. En la Mesopotamia crece año a año en los rodeos y en la cantidad de vientres. Y entonces este año se realiza la exposición nacional de Jereford, que es la más importante, después de Palermo para la raza, que se va a hacer en Gualeguaychú a partir del 14 de septiembre. Que se está organizando muy bien, con muchos interesados. Creo que vamos a tener que poner cupos en las inscripciones de la cantidad de toros y de vientres que hay inscriptos. Así que los esperamos a todos el 14 de septiembre en la Sociedad Rural de Gualeguaychú, que va a ser un éxito.